Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Bueno, como ven el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estas flores de fieltro. Y bueno, ahorita les muestro lo que necesitamos. Como ven, yo ya tengo aquí los dos círculos que ocupamos para cada flor. El más grande es de 11 centímetros y medio de diámetro. Y este otro es de 10 centímetros y medio de diámetro. También vamos a necesitar un pedacito de fieltro de 12 centímetros de largo por un centímetro de ancho. También ocupamos tijeras, la pistola del pegamento. Yo voy a usar las flores en un anillo, en un círculo como este. Estos los pueden comprar de esta forma. Y yo solamente lo forré. También vamos a necesitar fieltro verde para las hojas. Vamos a ocupar dos piezas para cada flor que son de 7 centímetros. A ver. 7 centímetros por 5 y medio. Y esto es lo que vamos a hacer. Empezamos aquí abajo y nos vamos a ir hacia la orilla. Y vamos a hacer la hoja de esta forma. Lo volteamos y hacemos lo mismo. No se preocupen si no les quedan los dos igualitos, los dos lados iguales. Como les digo, al final los pueden arreglar. Una vez que las tenemos aquí, así más bien, voy a hacer este corte aquí. Le voy a cortar así. Y después le hago otro corte para cortar este pedacito. Que me queda de esta forma. Otro aquí abajo. Y hago lo mismo. Así. Y abajo otro. Y hacemos lo mismo con la otra hoja. Siempre, siempre, como les quiero decir, siempre, cuando ustedes queden contentas con el trabajo que están haciendo. Eso es lo importante. Yo solamente les muestro cómo es que yo hago las cosas. Eso no quiere decir que así las deben de hacer. Y así es como nos quedan las hojas. Ahora les voy a mostrar cómo hacer las flores. Vamos a tomar el círculo y lo doblamos a la mitad. Y vamos a hacerle dos cortes. Uno a cada lado. Dejando un espacio en medio. Y hacemos el otro corte aquí. Y quiero tener seis pétalos en cada círculo. Entonces voy a hacer dos cortes aquí. Y aquí más o menos vamos a tantear que cada pétalo, cada parte, nos quede más o menos del mismo tamaño. Llegando hasta aquí. Más o menos ahí. Una vez que ya tenemos esto, lo desdoblamos y nos quedan seis partes en donde vamos a hacer nuestros pétalos. Solamente vamos a recortar o más bien redondear las esquinas de esta forma. Y así lo vamos a hacer con todas las esquinas. Aquí ya terminé todas las esquinas, entonces lo volteamos. Y así nos queda. Y hacemos lo mismo con el otro círculo. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle pegamento aquí. Y vamos a encimar el pétalo. Como una tercera parte del pétalo, lo encimamos. Y hacemos lo mismo con todos los demás. Y así nos va quedando. Y por último. Y así nos queda. Y aquí solamente le recortamos aquí en la esquinita que se le ve. Aquí ya tengo pegado el otro. Este es el más grande, entonces le voy a poner pegamento en el centro. Y pegamos este. Lo voy a pegar que me quede, digamos, en medio de estos dos. Que un pétalo de este me quede en medio de estos dos. Para que no me queden encimados. Más o menos así. Como ven, van quedando en medio de los dos pétalos de abajo. Y así es como nos queda la flor. Ahora lo que vamos a hacer es tomar el fieltro. Y solamente lo vamos a enrollar. Y al final lo pegamos. Le ponemos poquito pegamento aquí. Una vez que ya lo tenemos así, le ponemos pegamento aquí en el centro de la flor. Y lo pegamos. Y lo pegamos. Le presionamos para que pegue bien. Y le quitamos esos hilitos que luego se nos hacen con el pegamento. Y ahora vamos a pegar las hojas. Le ponemos pegamento aquí. Y la vamos a pegar en medio de dos pétalos. Ahora le ponemos pegamento a esta otra hoja. Y la vamos a pegar enseguida de la que ya pegamos. Y así es como nos queda la flor. Aquí les muestro las otras que ya hice. Como ven, esta rosita. Esta otra anaranjada. Esta bugambilia. Y estas otras. Y bueno, entonces ahorita les voy a mostrar cómo es que las voy a acomodar. O más bien, cómo es que las distribuí. Para que no me queden los mismos colores pegaditos. Voy a empezar con esta color lila. Le pongo pegamento aquí. Y le voy a pegar. Le sostenemos un poquito para que se nos pegue bien. Y ahora seguimos con la rosita. Un poquito de cima de estas. No muy encimadas. Y ahora seguimos con la rosita. Bueno, como ven, así es como nos queda la corona. Disculpen que no puedo acomodar la cámara para que puedan verla completa. Pero ahorita les voy a compartir una foto. Y bueno, pues ojalá que les haya gustado. Y ojalá que se animen a hacerla. Después de este video, les voy a compartir solamente videos. Videos o la mayoría que sean videos relacionados a Navidad. Pero bueno, por lo pronto, espero que les haya gustado esta. Y si animen a hacerla, como les comenté, pueden usar colores diferentes dependiendo para que la necesiten. Y bueno, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. También quiero comentarles que tengo otro canal en el cual hago puras flores. Por aquí abajito, en la descripción del video, les voy a compartir el enlace. También aquí arribita pueden encontrar otro enlace. Si le aprietan ahí, los lleva directamente a mi otro canal. Bueno, cuídense mucho y nos vemos. O más bien los espero en el próximo video. Adiós. Adiós.